Buenas tardes, de José Ángel Buesa, Soneto del Tiempo Me verás sonreír, amiga mía, con aquel gesto frívolo de antaño Y hay un viejo dolor que me hace daño, un dolor que me duele todavía Porque no en vano pasan día y día, y día y día llegan año y año Y el júbilo de ayer se queda uraño de soledad y de melancolía No te engañes, amiga, con mi engaño, la copa en que bebiste está vacía Y el oro de sus bordes se hizo estaño Y esta frágil corteza de alegría cubre un viejo dolor que me hace daño Un dolor que me duele todavía Y la vida Y la vida Y la vida Y la vida